Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de recetas fáciles. Hoy vamos a hacer una receta súper fácil, solo necesitaremos harina y dos yogures naturales. Pues nada, empecemos la receta. En primer lugar vamos a tamizar 200 gramos de harina leudante. Si no tenéis ese tipo de harina, solo tenéis que poner 200 gramos de harina normal, todo uso, y una cucharadita levadura para hornear. Añadiremos también dos yogures naturales y vamos a mezclar bien. Ya tenemos la mezcla lista, ahora vamos a añadirla en una manga pastelera. Vamos a calentar 300 mililitros de aceite y vamos a empezar a freír nuestro delicioso postre. Como veis es una receta súper fácil, ideal para merendar y desayunar. Vamos a seguir hasta terminar toda la masa. Y para decorar y darle un poco de dulzura, voy a utilizar azúcar mezclado con canela. Pero vosotros si queréis podéis utilizar miel, sirope de chocolate o lo que os guste más. Si te ha gustado, dedito arriba, suscríbete y no te olvides activar la campanita. Así vas a recibir notificaciones cada vez que voy a publicar una receta. Muchos saludos, chao.